Estas escuchando las mejores mezclas de DJ Jazelle Ven, 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 ya comenzó la fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Ven, 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 ya comenzó la fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Paso pa' delante, paso pa' atrás Date una vuelta, no pierdas el compás Paso pa' delante, paso pa' atrás Date una vuelta, no pierdas el compás Bum, 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 vamos a gozar Al ritmo de esta nota, tienes que bailar Bum, 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 vamos a gozar Al ritmo de esta nota, tienes que bailar Ayer contigo estábamos bailando El sello con sello estaba tocando Allá en cortijo estábamos bailando El sello con sello estaba tocando El grupo alegre estaba tocando Salió una viejita matando el gusano El grupo alegre estaba tocando Salió una viejita matando el gusano La vie bailando, la vie gozando La vie brincando, matando el gusano La vie bailando, la vie gozando La vie brincando, matando el gusano La viejita levanta las manos Bincando, brincando, matando el gusano La pobre viejita levanta las manos Bincando, brincando, matando el gusano La viejita levanta las manos Bincando, brincando, matando el gusano La viejita levanta las manos Bincando, matando el gusano Yo te miro muy contenta Cuando bailas bien sabroso No me gusta verte brava Eso me pone muy nervioso Nomás tú dime qué es lo que te falta Aquí está tu moreno Y él te pone contenta Quiero ver en tu carita Esa linda sonrisa Cuando gozas mamacita Y habrá en cancha Que llegó el moreno ¿Y cómo se mueve el moreno? Cómo lo mueve, cómo lo goza Cómo lo mueve, cómo lo mueve Y cómo lo goza Pero que ricura Como lo mueve, como lo goza 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 Con la dinastía Al comito El pato de la laguna Al parecer ya se escapó, ya se escapó Muchachos tengan cuidado Porque ahí viene el pato pipón, pato pipón Y ahí viene el pato, el pato pipón Pisa la pata y la deja en show Si te despidas te quita el pantalón Y ya tú sabes mi amor Y este es el pato, el pato pipón Pisa la pata y la deja en show Si te despidas te quita el pantalón Y ya tú sabes mi amor Y le mete Cuá, 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 cuá A la pata Ya, 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 ya Y le mete Cuá, 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 cuá A la pata Ya, 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 ya Y le mete Cuá, 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 cuá A la pata Ya, 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 ya Y le mete Cuá, 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 cuá A la pata Ya, ya, ya Y esto va para ti El pato de la laguna Al parecer ya se escapó, ya se escapó Muchachos, venden cuidado Porque ahí viene el pato pipón, pato pipón Y ahí viene el pato, el pato pipón Pisa la pata y la deja en show Si te despidas, te quita el pantalón Ya tú sabes, mi amor Y ahí viene el pato, el pato pipón Pisa la pata y la deja en show Si te despidas, te quita el pantalón Ya tú sabes, mi amor Y le mete cua, 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 cua A la pata, cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata, cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata, cha, 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 cha Y le mete cua, 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 cua A la pata, cha, cha, cha ¡Aprieta! Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Yo ya tenía preparado todo para el matrimonio Yo ya tenía preparado todo para el matrimonio Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Para la supermáquina, sonido de tazo En San Juan, Cacahuatepec Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Tanto que yo te quería, tanto que yo te adoraba Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Pensaron que como un rico tenía vida asegurada Pensaron que como un rico tenía vida asegurada Pero te han equivocado, te hacen la vida pesada Pero te han equivocado, te hacen la vida pesada Vamos a hacer este baile mujeres Que no se me quede sentada ninguna Vamos a hacer el desmadre bailando Moviendo cintura, cintura y cadera Las quiero ver a todas en la pista Que todas se vean que ya están de ambiente Queremos verlas a todas bailando Que se vean que todas ya andan calientes Vamos a hacer este baile mujeres Que no se me quede sentada ninguna Vamos a hacer el desmadre bailando Moviendo cintura, cintura y cadera Las quiero ver a todas en la pista Que todas se vean que ya andan de ambiente Queremos verlas a todas bailando Que se vean que todas ya andan calientes Música Música A ella le encanta bailar perreo y su movimiento es rico y sensual Andanla en heria, muévete en heria Más abatito y el suavecito 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 Ya llegué y estoy aquí, y les invito a gozar, con los héroes del amor, salgan todos a bailar, con este ritmo arrecho, salgan todos a gozar. Muévelo, 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 mi negrita, muévelo, 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 mi negrita, muévelo, 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 mamacita. Adelante, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Abajito, 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 para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y saltando, y saltando, y saltando, y saltando, y saltando, y saltando Ven, morena, ven, vente, vamos a bailar Arrepecadito, vamos a disfrutar Ven, morena, vente, vamos a bailar Arrepecadito, vamos a disfrutar Ahora en esta fiesta la mecha se prendió Arrepecadito, haciendo un escándalo Ahora en esta fiesta la mecha se prendió Arrepecadito, haciendo un escándalo Arrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Arrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Arrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Arrepecadrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Y que hay vampiro No te va a nacionar Mira que movimiento por el agua delor Nadie te gana ahora mover el cuerpo Mira que movimiento por el agua delor Nadie te gana ahora mover el cuerpo Ahora yo ya me voy, con mi ritmo arrepegad Este ritmo sabroso se escucha remangad Ahora yo ya me voy, con mi ritmo arrepecad Este ritmo sabroso se escucha remangad Arrepecadrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Arrepecadrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Arrepecadrepecadrepecadito, y la morena baila arrepegadito Y la morena baila arrepegadito Es un baile muy arrecho que tu vas a disfrutar En tu casa o en la disco tu lo tienes que bailar Olviendo tu cuerpecito, tus caderas y al compás Tramaro, te trajo el ritmo y tu tienes que bailar La matraca, traca, traca Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga Matraca para abajo, matraca para arriba Echemos energía para que este ritmo siga En mi negra no me pidas Que deje de tomar Pues, tu ya sabes que a mi me gusta pistear Y mi negra no me pidas Que deje de tomar Pues, tu ya sabes que a mi me gusta pistear Ya estoy cansado Dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar ¿A dónde vas? ¿Quién estás? ¿Ya quieres pagar? No me dejas buscar el whatsapp y me revisas el celular Tóxica Tengo una novia tóxica 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 Nadie nos detiene Andamos de fiesta Prendidos y amanecidos Escuchamos ruido Dijimos hay fiesta Y aquí estamos todos en vivo Todos gusta bailar Prendido bien chido Una cumbia nomás de castigo Tengo una mezcla o cerveza Algo que apendeje en la cabeza Tengo una mezcla o cerveza Prendido bien chido Una cumbia nomás de castigo Tengo una mezcla o cerveza Algo que apendeje en la cabeza Y venimos haciendo feo Y venimos haciendo feo Y vamos a ser feo ¡Vamos a ser feo! 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 Veratil y su contesa Nada nos detiene Andamos de fiesta prendidos y amanecidos Escuchamos ruido Dijimos hay fiesta y aquí estamos todos en vivo Nos gusta bailar Perdido que chido Una cumbia nomás de castillo Nos gusta bloquear Nos gusta bloquear una cerveza Algo que apeteje la cabeza Nos gusta bailar El tío de bordeño bien chido Una cumbia nomás de castillo Nos gusta bloquear Nos gusta bloquear una cerveza Algo que apeteje la cabeza Y venimos haciendo feo Y venimos haciendo feo Y vamos a ser feo Vamos a ser feo Vamos a ser feo Eh, 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 eh Los con la doble L Y aquí lo baila, toda la chiquilla Ánimo mujeres, señoritas solteras ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Y el saludo va, para el amigo Julio Rojas En Washington ¡Oye! Y aquí lo baila, la familia Vázquez Isidro En California ¡Oye! 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 Y aquí lo baila, la familia Vázquez Isidro ¡Oye! 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 Soy el muchacho alegre porque a mí me gusta disfrutar Me dicen el parrandero porque en la fiesta me gusta bailar Conseño de nacimiento que solo llevo en el corazón Al ritmo de los teclados se me alegra mi corazón Voy a cantar los temas que ustedes hicieron bailar Con puestos de corazón, con este ritmo original Un rego de tan guerrero, él es Mario Macachón El que compone y les canta con alegría en el corazón Si le gusta bailar, si le voy a tocar Si le gusta tomar, si van a tocar Ese ritmo que traigo solo pa' gozar Si le gusta bailar, si le voy a tocar Si le gusta tomar, si van a tocar Ese ritmo que traigo solo pa' gozar Conseño de nacimiento que solo llevo en el corazón Al ritmo de los teclados se me alegra mi corazón Voy a cantar los temas que ustedes hicieron bailar Con puestos de corazón, con este ritmo original Debo ver tan guerrero, él es Mario Macachón El que compone y les canta con alegría en el corazón Pa' vaquito mi negra Pa' vaquito mi negra Pa' vaquito Voy a cantar los temas que ustedes hicieron bailar Compuestos de corazón con este ritmo original Diego Betán Guerrero, él es Mario Macallón El que compone y les canta con alegría en el corazón Baila mi gente bonita con este ritmo de la doble M Que rico y sabroso como se menea mi negra al bailar Dale, dale, como se menea mi negra al bailar Así, dale, dale, se cotonea con este ritmo sabroso Dale, dale, como se menea mi negra al bailar Así, dale, dale, a ese mordió Mario Macallón Música 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 Música